hola chicos espero que se encuentren bien estamos en un nuevo vídeo de python y como dice el título vamos a ver lo que es el módulo numpy o también llamado numeric python no vamos a leer un poco nos dicen que en un país es un acrónimo de numeric python es una extensión de código abierto de python que permite ejecutar rutinas matemáticas avanzadas precompiladas para esto agrega una nueva clase de datos en este caso vamos a ver lo que son los arreglos y las matrices ok me hablan del módulo numpy el módulo numpy es el paquete de python de sizepy que permite agregar el lenguaje de programación capacidades de cálculo científico incluyendo un objeto nuevo que en este caso es el arreglo vamos a ver arreglos unidimensionales que son los vectores y bidimensionales que son las matrices tenemos que saber o recordar que no manejamos matrices como en otros lenguajes de programación como matlab si char entre otros lenguajes de los demás sino sino que en python lo que nosotros manejamos son listas de listas para lo que son arreglos bidimensionales ok vamos a comenzar importando la librería en un país y vamos a poner un enmascaramiento simplemente mp para para en este caso utilizar más adelante sus atributos me dicen arreglos en este caso no ser los arreglos unidimensionales o también llamados vectores y me dice se define un arreglo con una simple lista para ello vamos a definir la siguiente lista que se llama a y voy a decir n p punto a raíz yo lo que estoy diciendo aquí ejecutando esta sentencia es que mi lista es un vector por eso utilizo el método array y para ello voy a poner los valores de mi lista qué y luego me dice que vamos a verificar si es una lista o no es una lista si yo pongo print a pero para ello vamos a verificar qué tipo de dato es a y nos dice que el tipo de dato es de tipo clase nupi n de array o sea no es una lista porque yo le estoy poniendo el método np array es decir python lo va a trabajar como un arreglo ok y simplemente vamos a imprimir no el contenido del array y yo digo array en este caso a tiene los valores coma y qué valores tienen bueno tiene los valores 0 1 2 3 hasta el 9 ok básicamente son todos los valores que tiene el elemento a que no es una lista ok luego me dice lo siguiente se puede acceder a los elementos de un arreglo como si fuera una lista en este caso inicio el inicio de la trama el fin y a cuántos pasos voy a dar para ello lo que voy a hacer es imprimir el primer elemento y lo trabajamos con una lista no el elemento 0 es 0 y aquí está el elemento 1 es 1 y así sucesivamente ok podemos acceder como una lista entonces digo primer elemento es a u a 0 y el último elemento como antes accedíamos es el elemento menos 1 ese es el último elemento luego vamos a ver los tres últimos elementos los tres últimos elementos y cuáles son los tres últimos elementos son de a voy a recorrer todos los elementos pero los últimos tres elementos que más los dos últimos elementos como recorrer los dos últimos elementos simplemente digo lo siguiente los dos últimos elementos voy a decir voy a ir desde el elemento menos 2 desde el elemento menos 2 que me recorra hacia adelante ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? estoy diciendo que vas a recorrer toda la lista pero a partir de los tres últimos elementos en cambio aquí vas a ir desde los dos últimos elementos hacia adelante básicamente luego vamos a ver los elementos de índice par elementos de índice par ¿y cuáles son los elementos de índice par? voy a ir desde el primer elemento hasta el último elemento que es el elemento menos 1 y de pasos de 2 en 2 porque yo sé que ahí están los índices o los elementos que tienen índice par y por último vamos a recorrer del elemento 2 del elemento segundo al cuarto elemento ¿y cómo hago esto? es decir comienzo en el primero y voy hasta el cuarto elemento porque sabemos que el segundo elemento es el elemento 1 y así sucesivamente imprimimos el primer elemento es el elemento 0 el último elemento es el elemento 9 los tres últimos elementos son los tres últimos elementos no, los tres primeros estos son los tres primeros los tres primeros elementos son 0, 1, 2 los dos últimos elementos son 8 y 9 elementos de índice par son 1, 3, 5, 7 y del elemento 2 al elemento 4 es 1, 2 y 3 ¿estamos de acuerdo? ¿se puede trabajar como una lista un vector unidimensional? la respuesta es sí ¿ok? ¿qué más? ¿se pueden examinar los elementos de un arreglo? sí vamos a definir vamos a copiar el mismo array vamos a copiar el mismo array y vamos a decir lo siguiente vamos a imprimir el array ¿ok? y vamos a ver qué características tiene este array para ello vamos a ver el tamaño el tamaño vamos a ver el tamaño de este array tamaño del arreglo ¿ok? es un arreglo unidimensional o sea que debe decir que es un vector ya sabemos pero en en este caso no se trabaja con la función len como se trabajaba en una lista normal sino para ello vamos a utilizar al arreglo le vamos a poner el método size la instrucción size lo que me devuelve es el tamaño del arreglo lo que me devuelve es el tamaño del arreglo ¿ok? ¿qué más puedo yo verificar en un en un arreglo? yo puedo trabajar pues la dimensión del arreglo si nos damos cuenta ¿cómo sería la dimensión del arreglo? simplemente sería a.shape ¿qué más? ¿qué otras características tiene un arreglo? el tipo de dato y como verifico el tipo de dato simplemente pongo a.thetype ¿qué más? puedo verificar la cantidad de memoria que ocupa cantidad de memoria por dato es decir cuántos bytes está manejando y para ello puntos pongo simplemente a.item size ¿qué otra cosa puedo verificar dentro de un arreglo? la memoria total y para ello pongo memoria total total y ese está representado en esta está está representada en bytes y simplemente pongo a.size y esto lo voy a multiplicar lógicamente por a.item a.size y ya está y ponemos imprimir y nos damos cuenta que obviamente el arreglo está ahí el tamaño del arreglo tiene 10 datos porque son cantidades de 0 al 9 notemos algo importante yo le he puesto una coma acá y si yo no pongo otro valor el arreglo simplemente va a tomar los datos o va a contar cuántos datos son los que aparecen aquí si hay un elemento vacío no lo va a contar luego me dice dimensión del arreglo es de 10 columnas por una fila correcto el tipo de dato es un dato en 32 la cantidad de memoria que en este caso ocupa por dato es de 4 bytes y la memoria total es 4 bytes por por el tamaño que son 10 arreglos serían 40 bytes ok esos son algunos datos que en general se manejan dentro de un arreglo unidimensional luego me dice otra forma de crear una lista es utilizando el método rango de numpy es decir np.arrange para ello vamos a crear un vector unidimensional poniendo np.arrange y lo que vamos a decir es que sea un vector de 10 para ello vamos a poner np.arrange de 10 me devuelve este me devuelve este arreglo luego voy a decir que pasaría si yo hago esto aquí si pongo por ejemplo pongo lo mismo pero que comience en 1 y que vaya en 10 y que vaya hasta 10 y simplemente pongo de 1 a 10 me va a botar lo mismo ok que más que más puedo hacer puedo decir que se cree un arreglo que en este caso vaya de 1 a 10 con pasos de 2 y y acá pongo lo mismo ¿no? que vaya de 1 a 10 con pasos de 2 luego que vaya de 10 a 0 en pasos de menos 1 y acá pongo de 10 a 0 con pasos de menos 1 y luego pongo que vaya de 1 a 10 con pasos de 0.5 de 1 a 10 con pasos de 0.5 y nos damos cuenta que ya hay una característica distinta a lo que era una lista en una lista no podíamos generar en este caso con un for que los números vayan en decimales ¿no? creciendo en decimales en 0.1 0.2 y así sucesivamente no podíamos hacer eso es por eso que el método numpy es muy muy versátil en este caso hemos dicho lo siguiente ¿no? la primera nos dice que np.arrange de 10 va de 0 a 10 a 9 np.arrange poniendo el inicio en 1 y terminado en 10 me da este vector el np.arrange poniendo el inicio en 1 el final en 10 y poniéndolos el recorrido de pasos de 2 en 2 me devuelve la siguiente lista o el siguiente vector unidimensional np.arrange de 10 a 0 en pasos de menos 1 me devuelve este vector ¿cuál es la característica fundamental? que cuando yo manejaba listas yo no podía manejar el crecimiento o decrecimiento de una lista o de un listado de números en pasos de decimales acá si lo puedo hacer como el último ejemplo ¿no? np.arrange de 1 a 10 en pasos de 0.5 ¿ok? puedo hacerlo de manera creciente y de manera decreciente ¿ok? bueno eso es básicamente y eso es la característica fundamental de por qué hemos utilizado o estamos utilizando esta librería NumPy ¿ok? que son los datos que vamos a poder generar ya sea crecimiento o decrecimiento con decimales sin necesidad aparte de utilizar un lazo iterativo que en este caso sería un lazo for o un lazo while ¿ok? simplemente es la notación es directa ¿qué otra cosa podemos hacer? me dice por defecto los datos de un n array dependerán de los argumentos del método arrange o arrange en el ejemplo anterior los datos 1 1.5 y 2 hace referencia a 1.0 1.5 y 2 es decir en float ojo me estaba olvidando de eso cuando lo pongo o cuando no hay un decimal a la derecha solamente es 1.algo hace referencia a que es un número flotante es decir que si pongo acá por ejemplo se ha impreso 1.0 eso quiere decir que es 1.0 1.50 2.0 y así sucesivamente para especificar se requiere que un valor sea de tipo específico ¿no? con este en este caso en el atributo de type que lo hemos utilizado acá ¿no? ustedes pueden hacer sus consultas de los datos que ustedes están verificando luego me dice por defecto los datos de un mdarray dependerán de los argumentos del método arrange en el ejemplo anterior los datos bueno eso ya sabemos ¿no? para ello por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí imaginemos que tenemos un array o un arreglo ¿no? tenemos un arreglo que vaya de 10 de 1 a 10 en pasos de 2 pero nosotros sabemos que podemos utilizar el atributo de type y yo le voy a especificar que sea en este caso un tipo un tipo de dato flotante 64 y voy a hacer lo mismo y le voy a poner en este caso que sea un valor entero 64 para que nosotros veamos la diferencia que se genera ok es arrange ok me genera un error ah ok me genera un error por lo siguiente es que no estoy estoy cerrando los datos ya está en este caso yo lo que he dicho es estoy generando un vector que vaya de 1 a 10 en pasos de 2 y le estoy diciendo que el primer dato sea de tipo flotante es por eso que se me genera este vector con puntos decimales y abajo le estoy diciendo que en este caso me lo trate como tipo de datos enteros ok luego que es lo que vamos a hacer que otra cosa vamos a hacer lo que vamos a hacer aquí es que nos dice a veces es útil generar una cantidad indefinida de datos entre los dos rangos entre los valores esto se puede realizar con el método np.linkspace donde yo pongo argumentos de entrada que es el inicio el fin y cuantos elementos va a tener ese arreglo vamos a ver un ejemplo voy a poner np.linkspace de donde va a ir un número que comience en el 0 hasta 10 y en este caso 5 valores ok y simplemente imprimo imprimo que esta sentencia de aquí esta sentencia de aquí me devuelve estos valores ok y básicamente voy a hacer otro ejemplo que es lo mismo pero voy a hacer un recorrido que vaya de 10 a 0 y que me genere también 5 elementos en este caso el comienza en 10 termina en 0 y son 5 elementos ¿cuál es la diferencia entre el primer valor que nos ha devuelto y el segundo valor? que primero que la función linkspace trabajo los datos como tipo flotante nos damos cuenta 0.algo 2.5 5.algo 7.5 10.algo cuando ella genera el 10.algo o el número punto algo es que quiere decir que son de tipo flotante y en este caso el linkspace no lo hemos utilizado como un vector anteriormente en la segunda parte para hacer el decremento simplemente hemos dicho que vaya de 10 a 0 pero quiero 5 elementos y a él por defecto lo que ha hecho es decrementar y acá hizo por defecto la incrementación no hemos tenido que especificar que está decrementando es una característica muy pero muy importante que maneja el linkspace por ejemplo me dice acá si no especificamos el número de elementos que requiere la función o el método linkspace se generan 50 elementos a ver y nosotros vamos a ver si es que pasa eso pongo np.linkspace de quien de un valor entre 0 y 10 como no le estoy especificando cuantos valores me dicen que por defecto se van a imprimir en este caso 50 valores vamos a ver en este caso estamos yendo vamos a borrar esto en este caso estamos yendo del elemento 0 al elemento 10 del elemento 0 al elemento 10 y en este caso se nos va a imprimir todo el array a y vamos a utilizar en este caso el método linkspace si se puede utilizar la función si se puede utilizar la función en este caso link para verificar el número de elementos que tiene mi arreglo cosa que cuando trabajábamos con un arreglo normal sin utilizar el método linkspace tenemos que hacerlo con size y nos damos cuenta lo siguiente el np.linkspace de 0 a 10 sin darle la cantidad de valores nos ha generado 50 y nos dice acá el número de elementos es 50 ok vamos a ver por otra parte cuantos o ciertos atributos que tiene un arreglo para ello vamos a imprimir en este caso el arreglo a el arreglo a tiene estos elementos segundo vamos a verificar vamos a decir el número de elementos número de elementos y vamos a poner el ende a ok hasta allí luego vamos a poner la dimensión dimensiones ok dimensiones y para ello utilizo np.nedim que más y luego voy a utilizar otro atributo que es la forma del arreglo y para ello pongo np.shape como lo hemos visto hace un rato shape de quien en este caso de a si nos damos cuenta el arreglo tiene 50 valores porque hemos tomado este arreglo que está atrás el número de elementos 50 es una es de una dimensión porque es una lista es un vector y en este caso forma de arreglo me dice que es un vector de 50 columnas por una fila ok bueno básicamente es la forma de arreglo esto quiere decir que es unidimensional podemos ver el tamaño podemos ver las dimensiones y la forma del arreglo ok que más podemos hacer aquí luego me dice se observa que el método np.linkspace incluye en el arreglo generado el número final lo que se distingue lo que se distingue de np.arrange se puede ajustar esto de forma que no incluye el valor en el final si nos damos cuenta aquí en la función arrange yo le ponía una coma la coma que estaba aquí y él en este caso como yo le dejé vacío no estaba tomando a ese valor ok porque si no hubiese sido un valor más no ok que más luego me dice como podemos hacer que no se nos muestre el último valor no para ello vamos a hacer un ajuste y vamos a poner np.linkspace y vamos a ir de 0 a 10 y le vamos a decir que el último punto es decir el endpoint esté desactivado quiere decir que le pongo false y ya está y simplemente imprimo el arreglo a linkspace as end end point ok y ya está nos damos cuenta que el último valor en este caso estoy yendo de 0 a 10 y él simplemente está contemplando los valores hasta 9,8 ok y bueno vamos a a ver acá nos dice porque son importantes los arreglos porque se puede hacer con ellos operaciones de elemento a elemento y tú me dirás como pero vamos a leer un poco para ello vamos a hacer algo vamos a definir una lista ¿no? que esté en un rango de 0 a 10 es decir 11 valores luego vamos a definir un arreglo ¿no? que va a ser np.arrange ¿de cuánto? del mismo tamaño y simplemente luego lo que voy a hacer es afectarlo es decir voy a imprimir y a lista voy a a este valor lista lo voy a mapear ¿no? lo voy a guardar en una lista lo voy a mapear y voy a utilizar la función lambda para que se vean afectados cada valor es decir a ese valor lo voy a elevar al cuadrado ¿de quién? de los valores de mi lista ¿y cuál es la diferencia en que yo trabaje con una lista o trabaje con un arreglo? pongo simplemente arreglo al cuadrado y nos damos cuenta lo siguiente que la primera en este caso la primera es una lista y a cada lista a cada valor lo he elevado al cuadrado nos damos cuenta de eso a la segunda simplemente no he utilizado la función lambda no le he mapeado y tampoco le he guardado una lista entonces ya hay una carga computacional que disminuye puesto que el arreglo simplemente lo que he hecho es tengo mi arreglo y a cada elemento lo he elevado al cuadrado ¿ok? y a ello se dice por ejemplo las funciones mágicas son funciones que solo funcionan en este entorno en este entorno de Jupyter utilicemos una función mágica de Python para calcular los diferentes tiempos de ejecución un cálculo más demandante ¿no? por ejemplo ya sabemos que se han ejecutado de manera correcta y ambos representan lo mismo vamos a generar una lista en este caso de mil valores o de claro diez mil valores y luego voy a decir que cuánto se demora para ello pongo la función mágica time it y voy a decir quiero que me calcules el tiempo cuando yo eleve a cada elemento al cuadrado para quien para un rango ¿no? for y en lista para todos estos valores que están en mi lista y mi arreglo voy a definir otro un arreglo en la primera parte estoy definiendo yo una lista ¿no? el rango es de diez mil y abajo en la segunda parte yo lo que estoy poniendo estoy definiendo un arreglo de la misma dimensión y quiero que me arroje quiero que me arroje el tiempo para ello pongo porcentaje time it y vas a hacer lo mismo ¿no? vas a hacer lo mismo que hace un rato ¿cuál es la diferencia entre estos dos? es que en el primero estoy trabajando una lista en un rango de diez mil y a cada valor le estoy afectando por el mismo valor es decir lo estoy llevando al cuadrado y abajo he creado simplemente un arreglo de la misma cantidad que la anterior y voy a verificar cuánto se demora en procesarla ¿ok? bueno esto va a tomar un poco de tiempo y nos dice que aproximadamente la primera vez se demora aproximadamente 5.01 milisegundos ¿no? 5.01 milisegundos y me dice que ha hecho 100 en este caso 100 bucles ¿ok? abajo me dice que una especificación es que el tiempo que ha demorado es 10.7 microsegundos ¿ok? y se ha demorado pues ese tiempo aproximadamente cuando he hecho unas para cada 100 mil bucles ¿ok? nos damos cuenta que si nosotros solo compramos el primer tiempo con el segundo tiempo el tiempo de ejecución es mucho 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 menor cuando utilizamos el tipo de arreglo en este caso con la librería NumPy a trabajar de una manera antigua como lo hacíamos con una lista nos damos cuenta que en promedio nos bota 5.01 5.01 segundos 0.1 milisegundos pero cuando trabajamos con un arreglo nos da 10.7 microsegundos o sea muchísimo muchísimo más rápido el procesamiento de datos ¿ok? más adelante cuando nosotros trabajemos en procesamiento de imágenes vamos a trabajar mucho con el módulo NumPy porque si nosotros queremos procesar una imagen o leer una imagen guardar una imagen rotar una imagen lo que tenemos que hacer es que el procesamiento sea muy rápido entonces para ello vamos a utilizar necesariamente la función arrange de NumPy para ello es lo que nos sirve en este caso todo esto que estamos aprendiendo ¿ok? vamos a ir a otro tema ¿ok? los arreglos bidimensionales en este caso ya sabemos que dentro de Python no manejamos arreglos bidimensionales simplemente manejamos en este caso lista de listas ¿ok? pero es algo semejante a una matriz por ejemplo vamos a definir una matriz y vamos a decir lo siguiente este es np.arread ¿de quién? de una lista contenido dentro de otra lista la primera lista que voy a manejar es 1 2 3 y la segunda lista que voy a manejar es 4 5 6 y voy a simplemente imprimir matriz luego voy a imprimir los números de elementos que tiene la matriz y en este caso como yo les dije no utilizamos la función len ahora vamos a verificar que pasaría si ponemos len de matriz ojo esto no se utiliza ahora ya lo van a ver porque luego imprimo en este caso el número de elementos ok en este caso cuando pongo matriz punto size luego vamos a ver vamos a verificar la dimensión y simplemente pongo np punto n dim de quien n dim de matriz y luego simplemente quiero verificar en este caso la forma del arreglo y para ello pongo matriz punto shape ya está imprimimos nuestro arreglo ya parece una matriz que más luego el número mira si ustedes se dan cuenta nuestros datos son 1 2 3 4 5 6 es decir nosotros tenemos 6 elementos pero si nosotros utilizamos la función len nos bota que el número de elementos es 2 cosa que es incorrecto porque nosotros tenemos 6 elementos el número de elementos son 6 para ello siempre vamos a utilizar la función o el método size en este caso la dimensión es de dimensión 2 dos dimensiones y la forma de arreglo es dos filas y tres columnas ok me dice se pueden crear arreglos de n dimensiones y la respuesta es sí por ejemplo vamos a ver un ejemplo vamos a llamarle cubo y ponemos np.array y ponemos dentro de ella vamos a poner una lista y dentro de la lista vamos a poner cuatro listas ok o es más vamos a trabajar de la siguiente manera dentro de la lista voy a poner otra lista y dentro de esta lista voy a poner otra lista voy a poner 1 voy a poner 2 voy a poner 3 y voy a poner 4 cuatro elementos ok es más voy a acá cerrar este elemento voy a cerrar este elemento y vamos a ver qué es lo que sucede luego voy a imprimir cubo nos damos cuenta quien nos ha impreso los valores que nosotros hemos ingresado y vamos a verificar el número de elementos para ello ponemos número de elementos y el número de elementos simplemente ponemos cubo punto size luego ponemos vamos a verificar las dimensiones y ponemos simplemente np punto n dim de cubo y luego ponemos print forma del arreglo ponemos cubo punto shape y nos damos cuenta el número de elementos son 4 está correcto hay 4 elementos la dimensión es de 3 tenemos un cubo por eso hemos dicho es un cubo es porque tiene 3 dimensiones y el arreglo la forma de ese arreglo es dos filas dos columnas y un elemento pues de tres dimensiones básicamente el arreglo sería 2 2 1 ok y se pueden generar así una combinación de más arreglos de en este caso de n dimensiones ¿no? de más de tres dimensiones cuatro dimensiones etc ok es decir la en este caso la librería numpy es muy pero muy poderosa ok ¿qué otra cosa podemos hacer? bueno nos dice por acá existen arreglos especiales que son de uso práctico en el álgebra lineal por ejemplo vamos a ver arreglos de unos más adelante cuando hagamos procesamiento de imágenes quizás utilicemos una imagen y luego la multipliquemos por una máscara de puros unos o de puros ceros y no para ello voy a estar yo generando una lista y se me hace complicado para ello vamos a utilizar de frente un arreglo ¿no? y para ello hay un método práctico para hacer un arreglo de unos es decir pongo simplemente np once de en este caso de 3x3 y ¿qué más? entonces simplemente yo lo que hago es imprimo imprimo que sería np punto once de 3x3 me va a devolver simplemente a ok vamos a ponerlo aquí como un encabezado y luego vamos a imprimirlo para ello vamos a darle un vamos a darle un espacio ¿qué más? así como hay arreglo de unos hay también arreglo de ceros entonces yo pongo en vez de poner la función once pongo la función zeros zeros de 3x3 y ya está luego vamos a utilizar la función identidad para ello yo no pongo one sino pongo hay y en este caso pongo hay de cuantos valores hay de 5 valores ¿no? o sea la función identidad de 5x5 ¿qué más? luego me dice que voy a generar un arreglo diagonal con una diagonal definida es decir voy a decir a va a ser n punto diaj ¿no? diaj y en este caso dentro de mi diagonal tiene que ir una lista que estoy definiendo por ejemplo 1,2,3,4,5 y lo único que voy a hacer es print voy a imprimir este valor es igual a y simplemente imprimo a y luego imprimo un elemento vacío ya está bueno voy a decir que este elemento también es igual a y aquí este elemento es igual a damos cuenta que los primeros son ones estos son zeros y acá simplemente es ahí ya está nos damos cuenta que acá se nos ha generado en la primera un arreglo ¿no? en este caso un arreglo de puros unos de 3x3 en el segundo caso arreglos de 3x3 de puros ceros y en este caso hemos dicho que vamos a tener un arreglo identidad ¿no? de 5x5 identidad sabemos es porque la diagonal principal es de puros unos arriba y abajo son puros ceros luego hemos definido una un arreglo o una diagonal ya preestablecida ¿no? una diagonal 1,2,3,4,5 y así y así ¿ok? eso es lo que nosotros podemos hacer con el módulo NumPy son muchas cosas que podemos hacer con la matemática en Python luego nos dice revisemos con más detalle el tema de selección de elementos respecto a sus índices en este caso los los slicing ya que una matriz tiene dos dimensiones ¿ok? vamos a ver vamos a definir una matriz y vamos a decir lo siguiente es np.arrange np.arrange de 36 punto reshape de 6x6 ya sabemos que en este caso ¿qué es lo que hace? ¿no? vamos a decir np.reshape y acá vamos a definir el array y en este caso es de m filas y n columnas y esto me va a devolver un array o un arreglo de m por n ¿ok? y simplemente voy a imprimir la matriz ¿no? voy a poner mat igual vamos a darle un backslash n y vamos a devolver mat y luego vamos a imprimir un elemento vacío luego vamos a imprimir luego vamos a imprimir el primer elemento como es de dos dimensiones voy a poner el primer elemento pues sería el elemento 0,0 el elemento 0,0 ¿ok? y la matriz obviamente como es de dos elementos va a ser 0,0 ¿qué más? voy a imprimir un elemento vacío luego voy a decir lo siguiente voy a en este caso voy a imprimir el elemento 2,2 por ejemplo ¿no? 2,2 el elemento 2,2 ¿qué más? luego el elemento menos 1 menos 1 que es el último elemento menos 1 menos 1 ¿qué más? luego voy a imprimir el elemento todas las columnas ¿ok? todas las filas y luego todas las columnas para ello voy a imprimir esta sentencia que está aquí y simplemente voy a decir coma 1 ¿qué más? luego voy a imprimir todas las filas a partir del segundo elemento 2 2 coma todos estos elementos 2 coma todos los elementos ¿qué más? luego voy a imprimir de mi matriz todos los elementos de mis filas pero en pasos de 2 ¿ok? pongo aquí lo mismo y al final voy a hacer lo mismo pero que vaya de 3 en 3 y ya está y vamos a imprimirla la primera sentencia lo que me imprime es la matriz tal cual la hemos preestablecido es una matriz de 6 por 6 el elemento 0,0 es elemento 0 el elemento 2,2 es elemento 14 0,1,2 0,1,2 2,2 es elemento 14 el elemento menos 1 menos 1 que es el último elemento es el elemento 35 ¿ok? me dice que hay un error vamos a ver en matriz 1,2 ok me dice que hay un error ah ok acá es 2 puntos ok acá también es 2 puntos y ya está ¿ok? básicamente esto es lo que se puede hacer con las operaciones con el módulo numpy ¿ok? en este caso lo único que vamos a verificar más adelante es este cómo cambiar el formato de una imagen cómo rotar una imagen y para ello necesitamos esta manipulación de estos datos ¿no? por ejemplo la sentencia acá es quiere decir que yo voy a recorrer todas mis columnas toda mi columna 1 por eso es que me vota 1 7 13 19 25 31 luego toda mi segunda fila ¿no? que es 12 13 14 15 y así sucesivamente ¿ok? y así estas son las operaciones que yo puedo hacer con numpy más adelante vamos a ver unos ejemplos para ello vamos a utilizar los métodos slicing me dice utilizando slicing ¿se pueden modificar los elementos de un arreglo? ah ojo esta sentencia de aquí me estaba olvidando esta sentencia de aquí lo que me vota es que voy a recorrer todas mis columnas y me va a votar la primera la primera columna pero de pasos de dos en dos es por eso que me vota 7 ¿no? elementos 7 luego 13 19 25 31 ¿no? esta sentencia de aquí lo que me hace es votar este me vota o me arroja una componente vertical es decir toda una columna si yo le pongo aquí esta sentencia lo que me vota es que me va a generar me va a generar una dimensión de dos es decir me va a arrojar dos columnas ¿ok? más adelante vamos a ver unos ejemplos para que lo puedan entender mejor me dice utilizando un slicing se pueden modificar los elementos de un arreglo y si utilizando los slicing podemos hacer eso para ello vamos a definir una matriz y vamos a poner np.array y vamos a decir que dentro de ella vamos a poner tres arreglos es el primer arreglo segundo el primero tiene por valores uno dos y tres el segundo tiene cuatro cinco y seis y el tercero tiene siete ocho nueve y lo único que vamos a hacer es imprimir la matriz vamos a darle un backslash vamos a darle un backslash ya está que más y luego nos dice se asigna cero vamos a asignarle cero al elemento cero como cero sabemos que el elemento cero es el uno pero vamos a cambiarle el valor es decir en el valor en el la componente cero como cero lo quiero que cambies por un valor diez ok y luego después de este cambio vamos a imprimir que es lo que ha pasado le damos un backslash n y luego vamos a asignar a toda la segunda columna asignamos cero a toda la segunda columna y simplemente decimos a toda mi columna a la segunda porque el elemento cero es la primera a la segunda le vamos a poner cero y vamos a imprimir y vamos a ver que es lo que ha pasado ok me dice que hay un error que no acepta a ver vamos a ver ah no es el problema es el problema está aquí ok sabemos que para que sea un arreglo tiene que ser una lista dentro de otra lista ya está tenemos la matriz es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y a la primer al primer valor hemos puesto al 0.0 le ponemos 10 por eso que ha cambiado el valor y luego hemos dicho que a toda la segunda columna le vamos a poner 0 y toda la segunda ha sido modificada con el elemento 0 ok eso es todo lo que nosotros podemos hacer con en este caso las modificaciones que podemos hacer con los slicing y la librería numpy vamos a generar números aleatorios en numpy ok para ello vamos a decir a np.random random.rand y vamos a generar valores aleatorios uniformes entre 0 y 1 por ejemplo si nosotros imprimimos a nos genera 4 valores entre 0 y 1 ok luego vamos a decir a va a ser igual a np.random .random .randn de 4 la primera me devolvía retornaba 4 valores uniformes en este caso de 0,0 a 1,0 es decir solamente valores de 0 a 1 y aquí lo que me retorna aquí lo que me retorna es en la segunda instrucción lo que me retorna es una distribución normal gaussiana retorna una distribución normal es decir una distribución gaussiana es más luego lo vamos a imprimir a que más luego vamos a poner n.random .randint y esto me va a retornar 5 valores entre 0 y 9 5 valores en este caso entre 0 y 9 ¿por qué? porque yo voy a poner la siguiente sentencia voy de 0 a 10 y voy a retornar 5 valores ¿ok? 5 valores voy a retornar 5 valores entre 0 y 9 abajo pongo otra operación y pongo np.random.uniform y me va a botar 5 valores en este caso son valores enteros y acá son valores reales también entre 0.0 0.0 y 9.0 o perdón 9.9 en este caso ¿no? porque estamos yendo a 10 ¿qué más? y simplemente la última instrucción que va a ser np.random .random que me va a devolver en este caso vamos a decirle que me devuelva solamente dos valores entre 1 y 2 y me va a retornar un arreglo ¿no? este me retorna un arreglo que son m filas y n columnas con valores con valores reales entre 0.0 y 1.1.0 y ya está y si nos damos cuenta como dijimos el primer valor nos retorna cuatro valores uniformes segundo genera una distribución normal gaussiana más o menos es una campana de gauss la segunda me retorna cinco valores entre 0 y 9 la tercera me la cuarta perdón me retorna cinco valores entre 0 y 9.9 y la última me retorna un arreglo de m por n con valores reales entre 0 y 1 ¿no? nos damos cuenta que ¿qué más podemos hacer? bueno otras cosas que podemos hacer con el módulo NumPy es operaciones matemáticas NumPy para ello vamos a hacer una especie de ejemplo ¿no? pero vamos a leer para ello que es lo que nos dice NumPy incluye muchas de sus funciones matemáticas disponibles en el módulo MAT pero para ser aplicadas directamente sobre un arreglo vamos a hacer lo siguiente vamos a definir una variable que se llama ángulo vamos a decir NP LinkSpace sabemos que el LinkSpace nos arroja tantos valores desde el punto inicio punto final y cuantos valores vamos a retornar para ello vamos a ir desde menos 2 hasta NP punto pi cuando utilizamos funciones matemáticas como pi logaritmo entre otros razones trigonométricas entre otras cosas matemáticas siempre tenemos que adicionar NP para que trabajemos con la librería de NumPy es decir estoy yendo de menos 2 pi hasta 2 pi ¿no? desde menos 2 pi hasta 2 pi y en este caso voy a poner 20 valores voy a definir y que va a ser NP punto seno del ángulo de un ángulo y el ángulo sabemos que está arriba y lo único que vamos a hacer es imprimir el seno del ángulo ¿no? seno del ángulo x ¿quién es? es y ¿qué más? y luego valores para el exponencial valores de exponencial que van entre menos 1 y 1 voy a generar un valor x que va a ser NP punto link space y voy a decir que vaya de menos 1 a 1 pero que me genere 10 valores y mi variable y va a ser simplemente el número elevado al exponente ¿no? exponencial de 1 exponencial de 2 y así sucesivamente para ello pongo punto NP punto exp de x y al final simplemente lo que yo imprimo vamos a darle un backslash n exponencial de x es igual y acá pongo y ok así como hay valores para el exponencial también hay valores así como hay valores para exponencial también hay valores para el logaritmo natural para ello pongo x va a ser igual a NP punto arrange de 1 a 10 en pasos de 0.1 y simplemente pongo y va a ser igual a NP punto logaritmo de x más 10 e elevado a la menos 20 ¿para qué pongo esta instrucción? esta instrucción simplemente el 10 por e elevado a menos 20 pongo para omitir el 0 para omitir la división entre 0 ¿por qué? porque esta si se dividiera entre 0 pues en este caso nos arrojaría indeterminado ¿no? para ello pongo print simplemente backslash n logaritmo natural de x y esto es igual a y nos damos cuenta que el seno de x nos damos cuenta que el seno de x para estos valores de menos 2pi a 2pi son 20 valores son ellos valores en este caso son 10 valores de menos 1 y 1 para el exponente y de de la función logaritmo natural de x valores entre 1 y 10 ¿no? y en este caso pues van de 1 a 10 en este caso de pasos de 0.1 ¿ok? ¿qué más me dice? así también hay ciertas operaciones que requieren especificar el eje que va a ser afectado para esta operación por ejemplo el método np.sum np.proc np.cumsum que es el acumulado o el np.cum.proc o cualquier otro método que nosotros utilicemos por ejemplo nos dice ¿no? el eje 0 es el eje de las columnas y el eje 1 es el eje de las filas y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo por ejemplo tengo un vector que va a ser np.array y dentro de esto tengo los valores 1,2,3,4,5 luego lo único que voy a hacer es imprimir el vector imprimo el vector luego voy a utilizar la función suma la función sum como lo decía acá el ejemplo np.sum y simplemente voy a decir utilizando la función sum de beck pongo simplemente np.sum de beck ya está y luego simplemente pongo un espacio vacío luego voy a definir una matriz perdón voy a definir una matriz voy a definir una matriz que sea pues np.array y como es una matriz tiene que ser una lista dentro de otra lista para ello tengo los valores 1,2 y 3 coma 4,5,6 luego 7,8,9 y simplemente imprimos la matriz para ello le voy a dar formato vamos a darle un backslash n y vamos a imprimir matriz luego lo que vamos a hacer es imprimir la suma de los valores de la matriz pongo np.sum de matriz ahora vamos a ver como afectamos tanto las filas como las columnas voy a sumar la matriz en este caso voy a definir un axis igual a 0 sabemos que cuando es 0 es columnas esto es esto es igual a np.punto acá es punto ojo np.sum np.sum de mat pero en este caso le vamos a poner un axis igual a 0 para que me sume en este caso las columnas y acá para que me sume las filas coma axis igual a 1 ok y vamos a imprimir en la primera estamos en este caso en la primera estamos hemos definido el vector y nos dice que su suma es 15 y si nos damos cuenta la suma es 15 abajo tengo una matriz y nos dice que la suma es 45 y en este caso las columnas son 12 15 y 18 la suma de las columnas y nos damos cuenta que 7 más 4 más 1 es 12 7 más 4 más 1 es 12 8 más 5 más 2 es 15 y 6 más 9 más 13 es 18 ahora sumamos las filas la primera suma es 6 la segunda suma es 15 y la tercera suma es 24 ok y ya para acabar vamos a ver algunos métodos o algunas cosas que podemos hacer con NumPy por ejemplo vamos a ver el álgebra lineal con NumPy ok el álgebra lineal con NumPy por ejemplo vamos a definir arreglos en este caso un arreglo a que sea un array un arreglo y esto va a ser igual a np.array y vamos a definir el primer valor va a ser 5 2 y 4 el segundo valor va a ser 1 7 menos 3 y el tercer valor va a ser 6 menos 10 0 ya está que más acá nos falta cerrar si no me equivoco si ya está luego voy a definir otro arreglo que sea de B un arreglo A y un arreglo B que tenga por ejemplo valores 11 5 menos 3 por ejemplo 0 7 menos 3 6 menos 10 y 0 los mismos valores y luego voy a definir matrices voy a decir A matrix va a ser igual a np.matrix ¿de quién? de A array y voy a definir otra matriz una matriz llamada B que sea B array y vamos a imprimir los tipos de arreglos que hemos definido para ello vamos a decir vamos a imprimir en este caso A array ¿no? el primer arreglo y vamos a decirle de qué tipo es para ello ponemos la instrucción type y vamos a definir A array vamos a hacer lo mismo con la matriz esta es A matrix y acá ponemos simplemente A matrix y vamos a hacer lo mismo aquí vamos a imprimir los productos de A con B me dice serán diferentes ya que la operación será por elemento elemento en el arreglo y producto de punto a punto entre las matrices bueno eso ya sabemos para ello vamos a poner acá un salto de línea vamos a poner n array por en este caso estamos multiplicando el primer arreglo con el segundo arreglo es decir A array con B array y esto simplemente sería la multiplicación de A array por B array y acá ponemos como sabemos abajo estamos multiplicando A matrix con B matrix A matrix por B matrix y pongo A matrix por B matrix ya está como nos ha recomendado aquí estos dos operaciones van a ser muy diferentes porque la primera cuando es un arreglo se va a multiplicar punto punto en cambio cuando es cuando es una matriz perdón cuando es una matriz va a ser producto punto punto y cuando es un arreglo es elemento elemento ok vamos a imprimirlo y nos dice que la primera es el arreglo es de tipo numpy array y el segundo es numpy matrix la primera es un arreglo y la segunda es una matriz y la multiplicación de a con b pues vamos a darle un salto de línea aquí para que se verifique bien un salto de línea aquí y un salto de línea aquí como nos damos cuenta la primera multiplicación pues entre estos valores sería 55 porque 5 por 11 luego es 5 por 2 4 por 3 y así sucesivamente porque es punto a punto en cambio hay una matriz no sería elemento a elemento ok que más ya para ya estamos a punto de cerrar y nos dice lo siguiente nos dice lo siguiente ojo acá hemos puesto backslash ok luego nos dice lo siguiente en el caso de matrices hay algunos métodos de la clase linal que son útiles en este caso cuando nosotros utilizamos el módulo para ello otra forma de definir una matriz como matlab lo hace es decir tengo un elemento a punto matrix matrix y vamos a definir de la siguiente manera como string es decir 1,2,3 punto y coma 4,5,6 punto y coma 7,8,9 ya está así es como se define parecido el estilo matlab y lo único que vamos a imprimir va a ser backslash n vamos a definir backslash n es mi matriz a que va a ser igual vamos a dar un backslash n y ponemos coma a ya está ahora como trabajamos una transpuesta de una matriz simplemente ponemos vamos a imprimir acá la transpuesta de una matriz es a coma perdón a punto t como esto es una transpuesta es decir la transpuesta de a como trabajamos una inversa de una matriz es multiplicando a por su inversa esto es la inversa de a y al final la determinante de una matriz sería pues simplemente la determinante de una matriz se define como np punto linal d no linal punto determinante a ya está bueno nos damos cuenta que la matriz que nosotros hemos definido al estilo matlab se representa aquí la segunda es la traspuesta de a la tercera es la inversa y al final la determinante es el un cálculo bueno son básicamente muchas cosas que se pueden hacer con el módulo lumpy y ya para acabar nos dice esto nos puede servir para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas que hay algunas veces que nos dejan un problema por ejemplo tenemos tres sistemas de ecuaciones y vamos a decir que nuestro elemento a es una matriz en este caso vamos a copiar esto y luego vamos a modificar ya nuestro nuestra primera matriz si nos damos cuenta los índices son 4 menos 2 6 y 4 menos 2 y 6 no acá cambiamos sería 4 menos 2 6 el otro es 2 8 2 2 8 2 y el tercero es 6 y es 3 ya está nuestra nuestra matriz xb es matrix b es igual a np punto matrix y nuestra matriz sería 8 4 y 0 8 punto y coma 4 punto y coma 0 y simplemente nuestro valor x que son las tres soluciones va a ser igual a a multiplicamos por su inversa y le sumamos b no es una fórmula general esta es una fórmula general ya está y luego simplemente imprimimos el valor de x bueno x va a ser igual a algo x va a ser igual a algo simplemente ponemos lo vamos a convertir en un valor float y el primer elemento es el elemento 0 ok el segundo elemento es el elemento 1 y el tercer elemento es el elemento 2 el primer elemento corresponde al x el segundo elemento corresponde a y y el tercer elemento corresponde a z y nos damos cuenta que hay a hay un perdón es a x no a punto y y a que es por estaba confundiendo ok siempre es para sacar la solución de ecuaciones es a mi a mi vector a esta matriz que está acá le multiplico por su identidad y al final le multiplico por la otra matriz ok como nos dice acá no esto nos puede servir para resolver este tema de ecuaciones utilizando la operación matricial x la inversa de a por b y básicamente ok más adelante vamos a ver en otros videos los ejemplos de aplicación y espero que hayan entendido el código que hemos hecho y nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver